El Evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de San Juan. Es un capítulo absolutamente precioso de la obra de este apóstol y evangelista, porque nos va conduciendo de lo que podríamos llamar la lógica puramente terrena a la verdadera lógica de Jesucristo, que ciertamente toma en serio las necesidades de esta tierra, pero toma más en serio el anhelo y necesidad de cielo que Dios mismo puso en nuestros corazones. Pero vamos paso por paso. Nos dábamos cuenta en la reflexión de ayer que la gente se entusiasma con Cristo, pero el entusiasmo de ellos no va más allá de las cosas de esta tierra. El entusiasmo de ellos es simplemente entusiasmo porque un problema ha sido resuelto. Recordemos el gran criterio para diferenciar tierra y cielo desde el punto de vista bíblico. El cielo no es una negación ni una simple huida de lo terrenal. Cielo significa la comprensión integral de los anhelos del ser humano, anhelos que van mucho más allá de la muerte. De modo que aquello que parece resolver la vida, pero que se queda únicamente hasta la muerte, lo que llega únicamente hasta la muerte es puramente terrenal. Y ese es el tipo de entusiasmo que tiene la gente con Cristo. Ese es el entusiasmo que ellos tienen y por eso quieren proclamarlo rey, porque ellos quieren a alguien que les mantenga resuelta la vida. Observemos que a veces se mira a la religión de esa manera. En varias corrientes dentro de la teología de la liberación ha habido como esa idea, la idea de que la religión está para resolverle los problemas a la gente. Pero cuando se habla así, el tipo de problemas que se mencionan son únicamente los problemas que se quedan en esta tierra. Es decir, cómo hacemos para darles abrigo, darles alimento, agua potable, justicia social, promoción humana, educación adecuada. Todo eso está muy bien, todo eso es necesario. Pero si eso es todo lo que tienes que decir, si esa es toda tu esperanza, tu religión es de tierra. Tu religión se limita a lo terrenal y no corresponde ciertamente a la enseñanza de Jesucristo. Cristo no acepta que la gente quiera proclamarlo rey en esas circunstancias, porque el rey, así como lo ven ellos, es el que les va a resolver problemas y es un rey terrenal. Entonces Cristo se retira a la montaña para orar. En la profundidad de su oración, Él mantiene la brújula en su sitio. Gran lección para nosotros. Será siempre la oración la que nos devuelva exactamente al carril donde debemos estar, la que nos oriente exactamente por donde debemos ir. Es la oración la que nos da ese verdadero sentir. Durante la noche, los discípulos que habían sido despedidos por Cristo, avanzan pero con gran dificultad en medio del lago. Tienen problemas durante la noche porque el viento les es contrario, las olas son encrespadas. Y es aquí donde Cristo empieza, primero con sus hechos y luego con sus palabras, empieza a mostrarles que su propuesta, que su lógica, que su evangelio, va mucho más allá que solucionar los problemas de esta vida. Él es la vida. Él trae la vida eterna. Él no quiere simplemente solucionar esta vida. Ese no es el trabajo de Él. Partiendo de las realidades de esta tierra, que son, por supuesto, elemento indispensable para nosotros, Cristo quiere llevarnos más allá. Y el primer paso es un paso sobre el agua. El camino de Cristo sobre el agua nos muestra algo absolutamente maravilloso. Porque resulta que en la Biblia, el único que gobierna el agua, el único que tiene poder sobre el agua, es Dios. Desde la creación y luego el diluvio, y luego el agua que brota de la roca en el desierto con Moisés, es Dios el que gobierna el agua. Por eso, también encontramos en el libro de Job aquella expresión, Cuando Dios confronta a Job, le dice, ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a las aguas? Aquí se detendrá la arrogancia de tus olas. Es una pregunta retórica que sólo puede tener como respuesta Dios mismo. De modo que sólo Dios gobierna el agua. Y al caminar de Cristo sobre el agua, empieza a levantar los corazones de los discípulos para preguntarse, ¿este realmente quién es? Y así como antes lo veían como un rey y ahora lo ven como un fantasma, no terminan de acertar. Observa que el rey terrenal que ellos antes deseaban, ahora es el fantasma al que le tienen miedo. Y eso es lo que ha sucedido con la figura de Cristo a lo largo de los siglos. Resulta que a lo largo de los siglos, a Cristo se le ha visto algunas veces como aquel que tiene que resolverle los problemas a la gente y que tiene que arreglar esta sociedad para que tengamos un mundo tan cercano como sea posible al paraíso. En otras oportunidades se ve a Cristo como un fantasma, una figura puramente mítica al estilo de Karol Jung, una figura puramente etérea, una especie de ideal de recuerdo que no tiene nada que ver con nosotros. Fíjate cómo los apóstoles han pasado de un extremo al otro, del rey terrenal al fantasma irreal. Y Cristo no es ninguna de las dos cosas. Tienen que decirles, soy yo, soy yo, descúbranme. Oh, cuánto nos falta para descubrir al verdadero Jesucristo. Pero este pasaje nos está educando. Cristo nos está educando a través de este capítulo de San Juan y todavía tiene mucho para darnos. Por eso es necesario que nos apeguemos a la Sagrada Escritura y que en este tiempo de Pascua bebamos de las fuentes de la salvación. Gracias.